En 2015, después de más de 20 años de carrera profesional en la empresa privada, decidí entrar en política, convencida de que Zaragoza necesitaba un gobierno liberal y moderado. Ciudadanos durante cuatro años en la oposición apoyaba a todos sus cargos de la dirección nacional y tenía un solo discurso en toda España, pero todo eso se rompió en 2019 con la marcha de Albert Rivera. A partir de entonces, Ciudadanos abandonó los principios liberales y abrazó el sanchismo. Dentro del equipo de gobierno, estos últimos cuatro años he constatado que solamente el Partido Popular puede garantizar esos principios liberales, democráticos y de centro. Por eso formo parte como independiente de la lista liderada por Natalia Chueca, porque como liberal no puedo apoyar a Sánchez en España ni a Lambán en Aragón. Ciudadanos durante esta campaña está intentando arrogarse la autoría de todos los grandes proyectos que hemos liderado los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza. Nada más lejos de la realidad. Ciudadanos desde las Cortes de Aragón durante estos cuatro años ha estado boicoteando esos proyectos y ha estado votando en contra de los intereses de los zaragozanos. Por eso, Ciudadanos jamás ha tutelado ni mucho menos dirigido la política municipal que hacíamos desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Por todo ello, este 28 de mayo hay que votar a Natalia Chueca, hay que votar a Jorge Azcón, porque el Partido Popular es el único capaz de mantener esos grandes proyectos y de salvaguardar los principios liberales.